Hermanos y hermanos, les quiero mucho hermanos, mamita, y también a todos, mis sobrinos, por este día que estamos reunidos aquí, muchísimas gracias, agradecerles a todos ustedes también, muchas gracias, haremos su plazo, vela, vamos a cantar. Discúlpeme, yo también tengo una palabra, hermanos, sobrinos, hermanitas, discúlpame, yo también, pero sí, yo sí, estoy presente acá, yo también, bueno, entonces, por lo cual, mis sobrinos, sobrinas, familias, tíos y tías, gracias. 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 Gracias, tío, gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más serían mis palabras hermanitos. Muy amables hermanos. Muchas gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Que nos da la vida, que nos da día en día. Que bonito es recordarnos ese día. Y eso no debemos olvidarnos. O sea, se debe practicar. No solo con la mamá. Con nosotros. Claro, somos legítimos, hermanos. Ahora les quiero decir también otra. Cuando está en vida, siquiera un vaso de agua hay que darle. ¿Cuándo va a estar así a muerto? ¿Para qué? Así es. ¿Para qué? Ahí vamos a ir tomando. ¿Para qué va a ver? ¿Para qué sirve? Lo que acá debemos darles, cuando está en vida, que disfruten, que coman. A cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, de mayor a menor. Hoy día estamos reunidos. Nuestro Creador, nuestro Altísimo, habrá querido en este momento, en hoy día, en esta tarde por lo menos, para reunirnos. Unirnos, hacer...